Cuando hay que salvar al mundo, se requiere al equipo más selecto del planeta. Caballeros, solo hay una forma de resolver esto. El mejor plan. Ok, muchachos, llegó la hora. La misión para la que nos preparamos toda nuestra vida. ¿Quién apoya el plan del pingüino? Ahora están bajo la protección del viento del norte. ¿Por qué no lo escucho? Gabito, bocadíllame. Este salmón está delicioso. Es que no oigo nada. El viento del norte es una unidad de élite de varias... Una unidad de élite de varias especies de alto desempeño. Dedicada a... Dedicada a ayudar a los animales que no pueden defenderse. Alerta entrante. No se pierdan los pingüinos de Madagascar 3D. Los pingüinos de Madagascar de DreamWorks.